... Estamos en Ileganten, una de las zonas más afectadas por este sistema frontal. Acá, el río Mataquito creció y en estas calles son testimonio de aquello, claro, crecieron las aguas que afectaron a locales, a familias y también historias en este lugar de la región del Maule. Este hospital de Nicanteque está completo y totalmente inhabilitado. No hay nada que se pueda utilizar. Todos los equipos están completamente desperdiciados y de hecho para cirugías mayores, situaciones más complejas, tienen que ir a otras localidades. La cual hay en principio, pero único como hospital básico, sería lo más cercano. Es tremendamente emocionante ver cómo después de una catástrofe como la que ustedes han vivido, son capaces de ponerse de pie, de tener además la solidaridad, la solidaridad entre vecinos, la solidaridad entre comunas. Hemos visto cómo todos los servicios, pero cómo también la comunidad está apoyando para sacar adelante. Acá, en estos lugares, en estos momentos en donde se demuestra y donde sale y resurge el alma de Chile. Quiero que sepan que no los vamos a dejar solos y estamos trabajando desde ya para poder llegar con todas las ayudas que sean necesarias. Gracias. 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 Gracias.